Bueno, bienvenidos a este video que es un video distinto que vamos a hacer el día de hoy. Una colaboración muy interesante con nada más y nada menos que José Miguel Arbulú, una persona también destacada en el mundo de las redes de mercadeo, pero también muy presente acá en las redes sociales. En YouTube tiene su canal, también está muy presente en general en las redes sociales. Así que, pues bienvenido a este espacio también y ya hicimos un video también que está en tu canal, vayan a verlo también. Así que vamos a compartir algunas cosas de esta gran industria. Así que, bro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Miguel. La verdad que muy, muy contento de estar aquí contigo. Hemos hablado de muchas cosas, hay muchas coincidencias y también lo van a ver en otro video efectivamente. Y yo sigo tu trabajo y me encanta lo que haces. Me parece que tu contenido es súper, súper chévere. Así que para mí es un honor poder estar aquí. Gracias. Acá, acá. Bueno, bro, hemos estado conversando y charlando varias cosas hace varios días. Y, pues, nada, yo creo que podemos conversar cosas que le pueden aportar mucho valor, mucha información a las personas que nos siguen. Tú, por ejemplo, ¿cuántos años ya de experiencia tienes en la industria? Comencé en el 2007, claro, 2007. Abril del 2007, 12 años. Casi 13. En esa época estaba trabajando en publicidad. Bueno, había salido una chamba en publicidad y quería poder actuar. O sea, mi tema siempre fue el arte, las letras, pero no encontraba de qué manera poder hacer eso. Entonces, yo estudié primero filosofía en la Universidad Católica, fui jefe de práctica ahí, me gradué y había empezado a actuar en medio de la carrera. Y por cosas de la vida dije, voy a estudiar publicidad también, pensando que eso podía ser un punto medio que me permitiera tener un buen ingreso y al mismo tiempo manejar mi tiempo. Y el tema es que como publicista no manejas tu tiempo para nada. Entonces, ahí entré en crisis y apareció el mundo de las redes de mercadeo. Mira, yo había sabido de esto en el 2005 por primera vez, porque una de mis mejores amigas me habló de esto. Fui a una presentación, me pareció interesantísimo el concepto. El concepto de apalancamiento siempre me quedó muy claro. Me pareció sencillo entender que tenías un equipo de gente y ganabas regalías de lo que el equipo vendía y reclutaba en los distribuidores. Pero en ese momento no tenía la plata y tampoco tenía la urgencia de moverme mucho. Porque yo decía que quería priorizar el actuar. Dos años después, me habían sacado de la agencia de publicidad porque no estaba nada comprometido con mi chamba. Y esta amiga me vuelve a contactar. Entonces, ahí me di cuenta de que, claro, si no empezaba a hacer algo distinto y no empezaba un poquito a postergar la parte actoral para construir algo un poco más sólido primero, no iba a poder actuar nunca. Entonces, me pareció fascinante el concepto. También teniendo en cuenta, ojo, que era una época en la que el internet no tenía la cantidad de información que tenemos hoy en día. Ni siquiera existía un libro como el GoPro. No existía el evento de GoPro. Y en 2007, si me equivoco, creo que no existía tampoco el Mastermind de Randy, de Ajonak. Entonces, era tierra de nadie. Se hacía de diferentes maneras. Era muy variable la manera en que se afrontaba el negocio. Pero sentí que por ahí iba lo que yo quería hacer. Sin horario, sin jefe. Pero eso también requería de una extra disciplina personal que para mí fue todo un tema también por trabajarlo. Y así, a grosso modo, hay toda una historia de que al principio no tuve lo que quería, pero poco a poco, ¿no? Bueno, ya después de también varios años uno empieza a tener resultados y en un momento también llegas a tener un súper resultado. Y bueno, en tu caso, creo que hay miles de cosas que nos podrías compartir. Pero yo creo que, bueno, básicamente yo he hecho algunas preguntas que quería hacerte en base también a lo que he visto en tu contenido, en tu canal, que me parece también reflexiones muy valiosas sobre la industria. Todo el mundo lo ve así y que creo que es importante. Pero yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú hablas en tus videos que consideras que ser un networker no es como que uno deba decir, yo soy networker y esa es la profesión de vida, digamos, ¿no? Sino que más bien es algo a lo que uno se dedica que vendría a ser un puente para luego dedicarse a la pasión o a la vocación que cada uno tenga, ¿no? Que, como en tu caso, es la actuación. O sea que ser networker no debe ser el fin, sino debe ser el puente, ¿verdad? Sí y no, porque depende de la persona. Ese video, que se llama justamente Ya no soy networker, habla de que hay diferentes tipos de personas. Existen aquellas personas que, por ejemplo, aman su empleo, les encanta lo que hacen y lo que están buscando es un ingreso adicional para hacer eso que les gusta. No están buscando dejarlo, ni hay una pasión necesariamente fuera de eso. Por ejemplo, mi hermano es abogado y ama lo que hace. Él no es que buscaría emprender para dejar de ser abogado. Hay un segundo tipo de personas que son aquellas que claramente no se dedican a lo que les gusta y quieren tiempo para hacer otras cosas. Entonces, ellos quieren emprender para esa otra cosa. Ese era mi caso. Y hay un tercer tipo de personas que tal vez no habían encontrado que las conectaba todavía y de repente encuentran en las redes de mercadeo su propósito de vida. Y les encanta la idea de batir récords, de hacer los rangos constantemente y genial y encuentran su fin en eso. Entonces, creo que ahí sí es correcto que esa persona se defina como un networker. A lo que yo voy en ese video es que, haciendo encuestas en mis redes sociales, descubrí que la mayoría de gente, que sigue por lo menos un 60-70% de gente, ve las redes de mercadeo como un medio para otra cosa porque en el fondo les apasiona otra cosa. Pero su pasión no es quiero ser networker porque el network marketing me encanta, si no me gusta, pero hay algo más grande que eso para mí. Entonces, creo que es importante que a esas personas se les dé referentes de éxito en ese sentido. Porque muchas veces los únicos referentes de éxito que vemos en redes de mercadeo es el que batió récords, el top 10 o el que abrió más países. Pero, ¿dónde está el exitoso que tiene una vida fuera de o también tiene éxito en otro rubro? Porque entró para eso. Porque muchas veces lo que decimos al reclutar es, vas a tener tiempo para otra cosa. Y ahí es otra cosa, ¿cómo quedó? Pero, para muchos se vuelve un hobby, para muchos se vuelve, no, no, es que estoy construyendo. Pero es que nunca vas a dejar de construir. O sea, siempre hay un siguiente nivel. ¿En qué momento tu historia de éxito va también para el otro lado? Entonces, con este tipo de videos recibí muchas respuestas de gente que me decía, gracias, porque no encontraba en quién verme. Porque no me identificaba con alguien más y pensaba que yo estaba mal. Pensaba que me faltaba visión, creencia. Entonces, yo soy muy partidario de quitar toda la terminología religioso-mística donde la gente siente que les falta una especie de fe y de devoción hacia algo para crecer. Y en verdad lo que les falta es ser ellos mismos, enamorarse de ellos. Me refiero más a eso. Me he puesto a pensar también ahorita, que se me ha saltado como idea, cuando dices que no todo el mundo debe aspirar necesariamente a ser el que más países abre, el que hace todos los récords. Puede ser que alguien simplemente, no con el rango más alto de su compañía, pero con un rango medio, con un rango medio alto, logra la libertad que está buscando y para ellos eso es el éxito o esa es la felicidad. Podría ser, pues no. A veces como que se siente dentro de la empresa la cultura de que si eres rango medio o rango medio alto y con eso te conformas, eres un conformista, eres una persona que no tiene visión, que no piensa en grande, pero tal vez la persona se siente totalmente, digamos, como que lograda, ¿no? Y lo curioso es de dónde viene eso, porque cuando uno realmente revisa los libros de los mentores importantes sobre desarrollo personal, ninguno te dice que te portes de esa manera. O sea, tú ves a un Tony Robbins, él te habla justamente de billonarios que él coachea que son infelices, porque no saben qué hacer con la plata. O sea, Tony Robbins dice que el fracaso máximo es el éxito sin plenitud. Jim Rohn siempre hablaba de encontrar un propósito detrás de lo que estás buscando generar. El dinero es un medio, el dinero sirve para comprar tiempo. Si tú no sabes para qué quieres ese tiempo, lo único que te va a pasar es el fenómeno del jubilado, el jubilado que se retire y no sabe qué hacer con su vida, si es que tiene la suerte de tener ahorros, y tienen que buscar algo que hacer. Ese hermano necesita progreso, pero progreso no quiere decir producción necesariamente empresarial. Y creo que ahí es donde la gente se confunde mucho. Se habla mucho del enfoque o desenfoque en el negocio, pero el negocio es parte de tu vida. Creo que una persona debe apuntar a estar enfocada en su vida y que su negocio sea parte de eso. Y el éxito en ese sentido es algo personal. Si tu sentido de éxito es que tu pasión máxima es criar ardillas en un bosque y tú generas un ingreso residual que te permite criar ardillas en un bosque, eres exitoso. Y nadie te puede decir que no. No serías exitoso si te dedicaras a adoptar símbolos de estatus para que otros digan qué exitoso es a costa de tú mismo no ser feliz. Sí, pues a veces uno hace más las cosas por el que dirán o por un tema de impresionar o por un tema de sentir poder, porque también eso pasa bastante. Y finalmente uno no se siente lleno, pero bueno, es un tema creo que bien psicológico. Y hasta que ves a Warren Buffett y Bill Gates tomando milkshake, vestidos en blue jean y camisita. Sí, sí. En documentales. Te das cuenta de que son así. Te saca de quiso. Es eso, sí. Es increíble. Siempre es bueno aprenderlo y darse cuenta qué hay detrás de cada caso de éxito. ¿Tú crees, acá veo una pregunta que me parece así fuerte y me gusta estos temas. ¿Crees que las redes de mercadeo son para todo el mundo? ¿Crees que son para cierto tipo de perfil en general? Yo creo que son para cierto tipo de perfil en el sentido de que no todo el mundo está dispuesto a formar un equipo. No todo el mundo se quiere casar con... ¿Se escucha algo atrás? No. Ah, pensé que se escuchaba, perdón. Bueno, editamos eso. Yo creo que no son para todo el mundo en el sentido de que no toda persona está dispuesta a formar un equipo de gente. No todo el mundo tiene la facilidad de formar un grupo humano. Y hay una distinción que yo hago mucho con mis alumnos también cuando me toca cuchar. Yo les digo, ¿Querer emprender? No quiere decir querer hacer redes. Hay gente que lo que quiere es invertir su plata en algo y no quiere necesariamente meterse a un negocio que implique formar un grupo y que además tu ingreso dependa del rendimiento de ese grupo. Y querer hacer redes no quiere decir querer hacer tu empresa. Hay gente que quiere el modelo de negocio pero otro tipo de producto. Entonces, no. Creo que el multinivel es un animal muy particular con toda una cultura obviamente de desarrollo personal que en muchos sentidos es favorable y en otros sentidos le ha hecho mucho daño me parece a las redes de mercadeo. Entonces, no. Creo que también el internet ha cambiado mucho el juego. Creo que hoy en día en el siglo XXI no podemos decirle a la gente que la forma, que es lo que a veces pasa en redes de mercadeo, que la forma de ganar dinero es básicamente las redes de mercadeo. Creo que es un modelo de negocio maravilloso que me encanta y me apasiona. Pero yo siempre busco decirle a la gente que su responsabilidad es ser empresarialmente próspero. 360. Y si diversifica, genial. No se trata solamente de una manera ni forzar esa manera para una persona que tal vez en el fondo no lo conecta con esto, ¿no? Sí, pues. Ese tema de formar equipos es cierto, ¿no? Y que te guste hacerlo, ¿no? También porque hay gente que finalmente tampoco le gusta tanto la actividad y no necesariamente, bueno, lo va a ser, ¿no? Tal cual. No lo podemos forzar. ¿Cómo crees que se viene el futuro a la industria? Ahora con el internet y las regulaciones en esta nueva década, 2020-2030. ¿Alguna predicción? Sí, sí, sí. Justo, bueno, no sé si para el momento en que liberemos este video ya haya otro video que había hecho sobre el futuro y ahí sí suelto mis nuevos trajes. Senta un paro. No, 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 claro, 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 voy a hacerlo. A ver, para mí definitivamente el internet ha cambiado las reglas del juego. Si pensamos históricamente en cómo surgió el multinivel, surgió como una forma de apalancamiento para que tu producto llegara a más gente y en los años 50 la única forma de poder apalancarte para llegar a más gente era a través de otra gente. No tenías una tecnología que pudiera permitirte llegar a alguien más si no era tú haciéndolo o apoyándote en un equipo. Pero el internet ya cambió eso. Si yo quiero llegar a alguien segmentado por sexo, edad o intereses, pongo un anuncio en internet o busco un hashtag. Entonces, el equipo, entre comillas, se ha vuelto de alguna manera innecesario con la llegada del internet. Y ese es un reto muy interesante que las redes de mercadeo van a tener que empezar a afrontar. Yo creo que en este proceso histórico de las redes, en los años 70 sobre todo, muchas empresas aparecieron con un producto que no era necesario y que buscaron dar demasiada cultura de desarrollo personal al multinivel para justificar la retención de la gente. Es decir, para yo asegurarme tener un ingreso estable, no importa qué producto tenga, voy a crear toda una cultura de crecimiento para que la gente se quede por eso, ¿no? Y que se activen pero que se queden por eso. Entonces, ya no era un canal de distribución, era un club de desarrollo personal con un producto como membresía para poder seguir cobrando, poder seguir teniendo acceso a las capacitaciones. El internet creo que ha cambiado el juego de eso porque te hace sincerar si tu producto realmente es valioso o no. Las tiendas virtuales permiten que ahora uno pueda vender en cualquier lugar en que la empresa opere y que realmente el producto camine por sí solo. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que primero la regulación va a hacer que sean expulsados de la industria aquellos modelos que tienen productos que son completamente una fachada, productos o servicios que realmente no tienen ninguna utilidad y van a permanecer los productos que realmente aportan un valor real. Creo también que los eventos van a empezar a implosionar, los eventos de la historia de éxito y los eventos, esto es mi punto de vista, Juan, los eventos motivacionales van a empezar a desaparecer porque la gente va a hacer cada vez más una cultura de la venta a través de las páginas web y vas a tener un equipo de gente que va a vender por todo el mundo y vas a ganar regalías de eso. Entonces, mi punto es que creo que al tener muchos productos que no eran útiles se hacía muy necesario motivar al distribuidor para que se quedara en la estructura, pero al momento en que tú ya vas a empezar a quedarte con productos que de verdad sirven, no va a ser necesario tanto eso porque la gente que va a distribuir el producto es gente a la que de verdad le gusta. Entonces, creo que va a estar mucho más apalancado. Lo que hemos visto con Uber, ya no sales a la calle a pedir un taxi, haces esto en el celular y ya está. ¿Quieres pedir comida? Usas un globo o un rap y es el celular. Yo creo que es exactamente el mismo fenómeno que pasó entre Blockbuster y Netflix. Hay gente que el multinivel lo va a seguir viendo como Blockbuster de no, pero es que la experiencia de caminar entre las góndolas y agarrar tu cinta de VHS y llevártela y ahí dejarla. Eso, el cariño del que te da en la caja el producto. Bueno, hay gente que lo va a seguir viendo así mientras Netflix aparecía y decía, a ver, la gente lo tiene recibir en su casa o incluso ni siquiera tangible. Vamos a darte el streaming. Hacia eso estamos yendo y creo que si no tenemos eso vamos a quedarnos mucho en el camino, ¿no? Mi predicción es esa. Interesante, bro, creo que ahí podríamos hablar un montón de cosas. Yo creo que sí, el internet va, yo siento que lo estoy viviendo también, ¿no? Muy buena parte de mi negocio se mueve por internet, hay gente que hace muchas ventas por internet y probablemente eso se puede automatizar y cada vez más y tal vez el desafío ya no sea, tal vez el desafío sea sacar a la gente el internet para la parte presencial y de liderazgo. que igual la va a haber, ojo, a ver, yo no estoy diciendo que el contacto no sea importante. Te va a perder. Claro, siempre vas a colocar producto y todo eso, a lo que voy es que el concepto de globalización, si queremos realmente insertarnos en el siglo XXI, necesitamos entender que la tecnología está ahí y eso no va a cambiar. es como si la gente que empezó a hacer multinivel en los años 50 y que a lo mejor algunos no tenían teléfono fijo, no sé, de repente tuvieron teléfono fijo le dijeran a su gente no, no, no usas teléfono fijo porque no todo el mundo tiene, tienes que seguir yendo a la calle o a tocar la puerta de tu vecino para venderle directamente. Eso ha avanzado, lo mismo pasó cuando recién llegaron los mails, te decían no uses mail, no todo el mundo tiene, pues todo el mundo tuvo. Luego era no uses Facebook para invitar, no todo el mundo tiene. Luego fue no uses celular, no uses, o sea, no puedes parar el avance de la tecnología, eso va a seguir avanzando con nosotros y nosotros. Entonces la parte presencial y el contacto con la gente va a seguir ocurriendo, pero lo que voy es que, te voy a poner un ejemplo bien simple. Mi mamá es cliente de mi producto, cuando a mi mamá se le acaba un producto, me pide otro porque le gusta, no tengo que mandarla a un evento a que se motive o a escuchar un audio para que sepa por qué lo debe consumir. ¿Por qué diablos al distribuidor promedio hay que hacerle eso si se supone que él lo distribuye porque le encanta? Eso es una cosa que me parece muy curiosa y lo que muestra es que hay mucha gente que ha sido endulzada con el modelo de negocio pero con un producto que no le interesa y eso en el fondo es piramidal. Entonces, si el cliente fiel no necesita estar motivado para usar el producto, ¿por qué la persona que distribuye porque tiene la franquicia sí necesitaría eso? Entonces, creo que eso es lo que hay que empezar a despejar y ahí la figura va a cambiar. Sí, aunque en realidad también toda, toda, por ejemplo, ¿no? la gente compra Nike, la gente compra Adidas, compra esas marcas grandes pero porque esas marcas también hacen su trabajo de crearles la necesidad de sentir estatus por usarlas y luego recomendarla. Entonces, yo creo que siempre hay el trabajo en la empresa de fidelizar un poco más no solamente a sus clientes sino a sus recomendadores, ¿no? que son sus promotores. Sí, estoy de acuerdo. A lo que voy es es que el gusto por el producto no lo vas a... Más peso va a empezar a tener el producto y el cliente feliz que siga siguiendo un club de desarrollo personal. Sí, o sea, lo que me refiero es yo creo que las redes van a ser saludables en la medida en que la gente diga wow, este producto me gusta, quiero hacer el negocio en lugar de decir ah, me quiero hacer millonario con algo ah, y este modelo de negocio bueno, este producto no importa pero acá voy a hacer plata con el plan de compensación. que es creo uno de los grandes problemas que hemos visto en las redes de mercadería. Es un gran problema, es un gran problema que no ha desaparecido para nada todavía, considero. Y va, espero que sí, la regulación va a seguir avanzando y además tú te das cuenta de cuáles son las empresas raras, ¿no? Suelen operar muy lejos de Estados Unidos, están en mercados asiáticos, exóticos, ese tipo de... Sí, pues, a ver, ya, acá yo creo que podemos cerrar con esta pregunta que está muy interesante respecto también a lo que hemos hablado con el futuro y todo y toda la conversación chévere, este, chévere es como, en algunos países no saben lo que es chévere. Ah, es bueno. Bueno, como, bueno, este, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere que este 2020 sea su año de más crecimiento? Que sea su año, que sea el año. Que aprenda a vender por Instagram. Que aprenda, que aprenda a apoyarse en la tecnología. Es decir, primero que tenga una estructura de trabajo disciplinada diaria, que entienda que es un empresario. Está bien, es un negocio, pero creo que en ese sentido hay que sentir que eres tu propio jefe. Y creo que en esa partecita hay que considerar que eres tu autoempleado. Porque trabajas para ti. La disciplina de empezar a buscar tus clientes, la disciplina de crear una marca o difundir tu producto o aprender cómo vender por redes sociales. No bombardeando, sino hoy en día en el año 2019 cuando tenemos un aparato como este que nos permite conectarnos con el planeta entero segmentando edad, sexo e intereses. Seguir pensando que el problema es conocer gente es que no hemos entendido dónde estamos. La gente está literalmente en todos lados. Entonces, aprender eso, usarlo a favor nuestro. Al final, el internet lo único que va a hacer es amplificar lo que tú ya eres. Sea favorable o desfavorable. Entonces, crear una comunidad, crear una base de seguidores, aportar contenido, aportar valor y no te duermas porque todo está avanzando demasiado rápido. y sobre todo... Las redes sociales crecen más rápido, ¿no? Y ahora el Instagram parece que ya se está saturando, está bajando el alcance orgánico. Sí, totalmente. Como dicen TikTok. Totalmente. TikTok, viene TikTok que los adolescentes tienen ahora, los niños tienen el TikTok ahora. YouTube me parece que es una plataforma vital que va a seguir dándole ahora porque la gente busca contenido todo el tiempo y es una fuente de tráfico inagotable. Pero creo que el mensaje principal más allá del tema de que la gente pueda aprender a usar mejor las redes sociales es que se enamoren de ellos mismos, se enamoren de su sentido de éxito, que hagan las cosas porque ellos realmente las aman y las apasionan y que ayuden a que a otra gente les pase lo que quieren que les pase a ellos. Genial. Genial. Bueno, gracias por compartir también toda esa experiencia, las preguntas que hemos respondido, la conversación ha estado bien interesante y pues nada, creo que el contenido ha estado bien valioso para la comunidad y creo que también si es que quieren ver el otro video que si es que estás acá por primera vez, tal vez no hayas visto el video que está en el canal de José Miguel, así que cuéntanos cómo te encontramos cómo te encuentran la gente en tus redes sociales, ¿no? Sí, me pueden encontrar como Revolución MLM tanto en Instagram como en YouTube como en Facebook, Revolución MLM es mi lado empresarial y si quieren ver mi chamba como actor pues me encuentran como José Miguel Arbulú y pongan José Miguel Arbulú y van a encontrarme por un lado o por el otro y vean ese otro video porque ahí Mijail nos revela sus secretos más oscuros. así que nada chicos síganlo, síganlo a José Miguel en Revolución MLM tiene mucho contenido de alto valor yo lo sigo también en las redes y en YouTube así que pues nada un gusto compartir contigo y ser parte también de esta industria donde aportamos mucho valor a la gente y le enseñamos y ayudamos a que las personas hagan esto de una manera profesional y acerquen a sus resultados mucho más rápido. Así que muchas gracias. Le mando un abrazo a toda la comunidad gracias José por la colaboración y ya pues ya nos vemos pronto en alguna siguiente. Así es. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias.